Hola, bienvenidas al canal, espero se encuentren bien, chicas, Dios me las bendiga a todas Como bien lo dice el título, que sea lo que Dios quiera realmente Bueno, me hice estas dos pruebas de embarazo Como pueden ver aquí, esta está positiva, no sé si la pueden ver, son las tetiguitas, estoy usando esta Así que, una me salió negativa, que es esta No sé si ustedes ven algo ahí Yo la veo negativa Y la de abajo está positiva Bueno, chicas, pues nada, yo no voy a seguir haciéndome más pruebas Creo que lo importante aquí es que yo salga de dudas Y que ustedes también puedan tener mi resultado Así que yo me voy a hacer la prueba de embarazo de sangre el 30 Si acaso me bajan el periodo, pues obviamente se lo voy a informar No le voy a ocultar nada, no soy este tipo de persona que esconde las cosas Me gusta ser sincera con mi suscriptora, con las personas, con amigas Porque ya ustedes son mi familia, son mis amigas, ya no es que son cualquier cosa, son mis amigas Y me gusta ser sincera con ustedes, chicas, de verdad que sí Y quise hacer este videito rapidito porque estoy cocinando Entonces sí, a esta hora de la noche estoy cocinando Mi esposo no ha comido nada Porque me he sentido súper mal, me ha dolido mucho la cabeza Y me he sentido súper súper mal Y ustedes saben todo el proceso que estamos pasando Disculpen los ruidos, como siempre les digo Es que es imposible que yo grabe bien aquí Pero bueno, yo siempre trato de hacer lo mejor posible que yo pueda Para que ustedes tengan una buena información Miren, que ustedes piensan, que ustedes piensan Le ha pasado una positiva, una negativa, usted le ha pasado No sé, me puede contar Bueno, que sea lo que papito Dios quiera